Es una obra que como pueden ver es bien fuerte en el sentido de la deformación que estoy haciendo formar de la figura humana con todo este tipo de texturas, con este tipo de elementos que uso arriba del dibujo para deformar un poco esa belleza o esa estética de lo bello de la figura humana. Es una línea bien fuerte y es más o menos como la forma que tengo de exorcizar toda mi crudeza, todos mis miedos, todas mis dudas, es la forma que tengo de expresarlo.